Necesitamos mostrar el ejercicio fácil. Yo te pido que nos tengamos amados en un momento y tratemos al máximo de visitar el salón. Rechocala, hoy vamos a estar súper pendientes. ¡Ah, para qué cosita de verdad hay esa! ¡Vamos! 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 Como nosotros también estamos negociando y el diálogo es lo más importante, por eso también le pedimos al señor Marquise. Voy a ir a hablar con el coronel de que nos vamos a demorar. Cinco, diez minutitos más.